Es un camino que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas y ahogar la decepción Que todas las hembras que te amaron Y al huevo que te dejaron Querido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Póndome a quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdóname que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Con besos y cosas y pagados Ya todo ha terminado No hay nada que perder